Vecinos y vecinos de San Javier, he querido informar y compartir con ustedes lo sucedido este fin de semana en nuestra comuna. Lamentamos profundamente la causa y circunstancias que derivaron el fallecimiento del primer vecino de San Javier a causa del COVID-19, un vecino de sexo masculino de 59 años de edad. Comentarles que el viernes, alrededor de las 9.30 horas, el vecino se acercó hasta el CESFAM de la comuna, en donde presenta antecedentes de dificultad respiratoria. Frente a la complejidad de su condición física, se le suministró oxígeno y se coordinó el traslado al hospital de San Javier a través del SAMU, según protocolo de acción, ingresando a eso de las 11.45 horas. En dicho establecimiento y luego de evaluación, el hospital de San Javier decide derivar al paciente al hospital de Linares, donde ingresó alrededor de las 16.15 horas. En dicho lugar, se le diagnosticó COVID-19, generando la indicación de traslado nuevamente al hospital de San Javier, para su hospitalización o derivación al hospital de Talca, indicando además que dicho establecimiento, el hospital de Linares, no dispone de camas UCI. Según el DONG, que es el registro de atención de urgencia, el paciente volvió nuevamente al hospital de Linares y fue reingresado a las 21.40 horas, manteniendo diagnóstico COVID-19. A esa hora del día, el hospital de Linares decide trasladarlo al hospital regional de Talca, donde ingresó a las 4 horas de la madrugada del día sábado, siendo posteriormente trasladado nuevamente al hospital de Linares, ingresando alrededor de las 5 de la madrugada, donde se contrató su fallecimiento a las 6 horas de dicha hora de la madrugada. Me parece preocupante y grave que la red de salud regional no pueda dar respuesta a la atención de los vecinos de nuestra comuna y otras. Un paciente COVID-19 fue trasladado en menos de 24 horas por tres centros asistenciales, donde se señaló que no había capacidad ni camas UCI. Aquí surge la segunda duda y preocupación. Se está trasladando pacientes COVID-19 desde la región metropolitana para que su red no colapse, pero queda en evidencia que la red regional está en problemas. Un vecino de mi comuna falleció por no ser atendido ya que no había capacidad de atención en San Javier, Linares ni Talca. Hoy solicitaré a la autoridad de salud investigar la situación y poder dar una explicación a la familia de la víctima. Vuelvo a reiterar mi pesar y extendiendo el mensaje a la comunidad. Debemos reforzar medidas de autocuidado y sigo fortaleciendo el programa asistencial y de apoyo al emprendimiento, ya que estamos viviendo tiempos muy críticos.